para quien no me conoce, mi nombre es José Galíndez, inversionista en el mercado de cripto, bolsa de valores, bienes raíces. Gracias por estar aquí. Este espacio se comienza porque desde mi punto de vista hacía falta en YouTube para los hispanohablantes, no tenemos a veces los mismos recursos y además de que no tengamos los mismos recursos existen personas que hacen cosas como esta pero anglos y yo sentía que me hacía falta, no tenía de quién consumirlo en el momento que yo comienzo con esta jornada. Así que nos damos la tarea de nosotros comenzarlo, hacerlo. So gracias por darme esta oportunidad, la oportunidad de comunicarles para mí es un regalo. Cada vez que alguien me dice algo que tú dijiste me inspiró o tú me inspiras, pues mira mi respuesta es que los que me inspiran son ustedes a mí, ustedes son los que me dan gasolina. Yo hago esto porque ustedes están ahí escuchando. So la inspiración no va de acá para allá, viene de allá para acá. Les agradezco. Lo único que les voy a pedir es que si de alguna manera u otra este contenido o algún otro contenido que usted haya visto en mi canal, le ha tocado de manera especial o le ha sumado en su vida, ha añadido algún tipo de valor, dale like, subscribe, comparte el video a alguien para que el algoritmo pueda seguir posicionando esto y lleguemos a más oídos y más ojo. Así que gracias por estar aquí. Mira, a menudo yo veo que personas hacen cosas buscando validación de otro o al menos esperando validación de otras personas. O hacen tomando en cuenta que en algún momento, como dicen aquí en Puerto Rico, me la van a dar o que me gustaría que la gente me la diera. Y yo tengo que decir que yo soy el tipo de persona que me importa un carajo si tú me la das o no me la das. Porque yo me levanto todos los días y yo sé quién yo soy. Yo sé lo que traigo a la mesa. Yo sé lo que doy. Sé de dónde vengo. Sé lo que me costó ser la persona que soy hoy imperfecto al fin. Nadie me la tiene que dar. Yo me levanto todos los días sabiendo que tengo algo que aportar. Y con eso estoy satisfecho. Habiendo dicho eso, es bien importante que nosotros entendamos que cuando nosotros empezamos algo, ya sea un negocio o algo que nosotros estamos haciendo en particular para cambiar nuestra situación de vida, no te van a apoyar. Es más fácil que un cliente se convierta en tu amigo que conviertas a un amigo en tu cliente. Eso es un hecho. El que tal vez no haya tenido un negocio en su vida. Es mucho más complejo intentar convertir a alguien que es cercano a ti en tu cliente. Mucho más fácil. Va a venir una persona de la calle y va a convertirse en tu amigo. Habiendo dicho eso, hay personas que esto le afecta. Le afecta que no tienen el apoyo de personas cercanas para algo que están haciendo. Y ahí es donde yo te digo que es normal que en la vida nosotros comencemos en un área. Supongamos que esto es una pirámide. Este teléfono es una pirámide. Y tú y tu mejor amigo empezaron aquí, aquí abajo, los dos. De repente tú subes un escalón, pero tu amigo se queda en el escalón de abajo. Si yo te pregunto si hay distancia entre ustedes, tu respuesta probablemente al momento sea que no hay distancia porque tú estás en este escalón y él está en este. Eso no se despegaron mucho. Pero ¿qué sucede si tú escalas otro? Y después otro. Y él se sigue quedando en el de abajo. Ahora, ¿hay distancia? Yo creo que tu respuesta debe haber cambiado porque la respuesta es sí, hay distancia. A medida que seguimos haciendo cosas en nuestras vidas, nos vamos distanciando de personas que se quedan en el mismo lugar por decisión propia, consecuencia de sus actos, falta o carencia de asumir responsabilidad de ellos, que muchos hay por ahí que les gusta apuntar el dedo. Ellos nunca son culpables. El culpable siempre es el gobierno, el culpable siempre es el vecino, el culpable siempre es la mamá, siempre es el papá. Tú nunca vas a salir de tu situación porque como tú estás buscando factores externos a los cuales echarle la culpa de las cosas que te están pasando, pues nunca vas a salir de ahí porque la culpa es externa y tú no la controlas. Ese es el problema cuando buscamos adjudicar culpa. Buscar culpables. Ah, que no, que el gobierno, que esto, que aquello, papá, nunca vas a poder salir de ahí porque estás demasiado ocupado buscando culpables. Entonces, cuando tú comienzas algo, tu fortaleza mental debe ser lo suficiente como para entender que las personas que están cerca de ti son los menos que te van a apoyar en la mayoría de los casos. Esto no siempre es verdad, pero pasa. Primero, es que la gente no se va a convertir en creyente hasta que no lo ven. Y cuando tú comienzas algo, no es tangible, es una visión. Lo tienes aquí. Cuando yo dije, voy a comenzar, esto es Tools of the Great, esta colección de NFTs, la tenía aquí en la cabeza. Se la llevé a Alton, Alton se le dio forma y durante meses fue un trabajo en proceso. Unas personas pensaban que nunca iba a suceder. Esto es lo que estás hablando, mierda. Hasta que al final se dio, se materializó. Tuvimos un drop party, la gente fue, compartió, in real life. Y se dieron cuenta, diablo, lo que él estaba hablando de la colección de NFTs, no era en booster, ¿verdad? Se le dio. Asimismo con este estudio, cuando comenzamos, era una visión. Yo creo que puedo decir que el único que compartía la visión conmigo y decía, esto es posible, esto va a pasar, era Andrés Santiago. Y es porque él la estaba construyendo conmigo. Así que no había de otra. Estábamos los dos en el revolú. Pero nadie más. Yo entiendo que para todo el mundo, pues, ¿qué podcast de qué carajo? ¿Qué es el de qué carajo? Cuando yo le enseñé la foto a la gente, los videos. Que vieron todo ese verde, que esto parecía un cabrón. Club de Herbalife. O dispensario de marihuana. Una de las dos. Pero algo verde era. Saludo al que es dueño de este edificio, papi. Tu gusto con los colores, no es de mi agrado. Pero nosotros le dimos un look diferente. Y a lo que voy es que para muchos que entraban, a lo mejor veían esto súper lejos, súper imposible. Aquí habían paredes de ISO en cuanto al lado. Aquí había un montón de ventanas que habían que arrancar para taparlas. Aquí no teníamos nada, no teníamos lighting. No se habían comprado, no se había comprado el equipo. Pero hicimos que sucediera. Igual con los restaurantes, la gente lleva tiempo viendo que estoy haciendo un restaurante en la Ponce de León. Cada rato me preguntan, ¿para cuándo los restaurantes? Tranquilo, yo también estoy desesperado, pero con paciencia. Llegan, dame break. Como mismo he hecho todas las otras cosas, dame break, llega. O mismo cuando anuncié que este espacio se creaba, va a llegar. Pero yo me enamoro del proceso, yo no me enamoro del resultado. Y lo que te quiero mostrar es que rara la vez cuando se está construyendo algo, nos apoyan o nos creen porque es una visión. Recuerda, tú estás hablando de lo que va a suceder. Y pocas personas ven las acciones detrás de lo que tú tienes como meta. Por tanto, no los vas a convertir en creyentes hasta que eso no se materialice. Hasta que eso no se dé, no los vas a convertir en creyentes. Así que, tu deber, ante las metas, ante las cosas que tienes en el tintero, debe ser, yo voy a obligar a que ellos sean creyentes. No me la tienes que dar. No tienes que decir que está bonito. No tienes que decir que está cabrón. Pero vas a estar en la obligación de decir, él dijo que iba a pasar y pasó. Él dijo que lo iba a lograr y lo logró. Él no se quitó hasta que eso no se dio. Y eso te toca a ti. Nadie te va a apoyar. Nadie. Tú tienes que convertir a la gente en creyentes. Muchas veces tu familia no te va a apoyar. Tu madre va a pensar que estás loco. Tu pai va a pensar que cuando yo empecé con lo de la música, el viejo mío se reía. Que vas a vivir de música tú. Paro preñado. Vete a trabajar. Y no lo puedo culpar. Porque él no entendía cómo funcionaba. So. Puede que tu pareja no vea contigo lo que tú estás tratando de hacer. Tienes que convertirla en creyente. No es que le vas a darle espalda porque ella no piensa lo que tú piensas o porque no cree en ti. Al contrario. Conviértela en creyente. Tú no lo entiendes ahora, mami. Pero dame break. Yo voy a seguir metiendo mano y en par de meses vas a entender. Así es como lias con ellos. Tienes que fajarte hasta que suceda para que cuando ellos vean el resultado digan coño, es verdad. Él lo dijo y se dio. Él dijo que se iba a dar y se dio. Entonces, es sumamente importante que ya vengas con eso en la mente. Porque si no, cuando la gente no te cree, cuando la gente empieza a dudar con sus comentarios, si le haces caso al exceso de abucheo, no vas a lograr lo que quieres lograr. Igual, si le haces caso al exceso de cheerleader, tampoco vas a lograr lo que quieres lograr. Al fin del día, la decisión está en tus manos, campeón. Tú eres el que decide si lo que tienes en la mesa se va a lograr o no se va a lograr. No te la van a dar desde el principio. No te van a apoyar desde el principio. Tienes que convertirlos en creyentes. Y de la única manera que tú conviertes a la gente, a todos esos que dudaron, o a todos esos que te rodean, que te importa su presencia en tu vida. Porque al que es de la calle, a ti no te importa. Que tú de todo lo que le dé la gana. Pero si es tu pareja, si es tu mamá, si es tu papá, y tú quieres convertirlos en personas que apoyan lo que tú estás haciendo, tienes que convertirlos en creyentes. Y para convertirlos en creyentes, tienes que meter cojones, tienes que cometer errores, tienes que accionar como un animal y traer los resultados. Cuando todas esas pasen, ahí tienes un break de convertirlos en creyentes. Mientras tanto, mientras las palabras no estén ligadas con las acciones, vas a seguir teniendo problemas. Van a seguir dudando de ti. Van a seguir pensando que estás hablando mierda. Pónteselos cojones en su sitio. Póngase a trabajar. Haga lo que tiene que hacer. Materialice su visión. Y después, a lo mejor los que estén al lado tuyo, te apoyan. Mindset. Para todos ustedes, este es José Galíndez. Gracias por estar aquí. Me consigues en todas las redes sociales como josegalindez.pr. Estamos subiendo contenido de lunes a sábado. Gracias por esta dicha de comunicarle. José Galíndez. José Galíndez. José Galíndez. Y no te quites ni para el carajo. Champ out.